Este sábado el dirigente de la Liga Benito Juárez, Antonio de la Madrid, premió a los equipos que resultaron campeones y subcampeones del mejor fútbol de Oaxaca. El acto se realizó en las oficinas de la Liga, donde junto con el patrocinador oficial, Acadimex, representado por el azar Cano Mireles, premiaron a los campeones. Creo que es la liga más grande e importante que tiene nuestro estado y lo único que nos queda a nosotros desde afuera es coayuvar en fortalecerla, ayudarle para que esto se vaya perfeccionando. Y los equipos puedan, que nosotros los oaxaqueños, los seres humanos tengamos una manera de divertirnos con el fútbol, de disfrutar y de enseñarle los buenos hábitos a los niños, a los jóvenes. Y qué mejor que a través del deporte. Entonces como Acreimex, Toño, pues quiero que sepas que vamos a seguir contribuyendo, quizás vamos a ir fortaleciendo las finales. Nosotros últimamente hemos apoyado una más la mayor y un poquito la B, pero sí me gustaría que le vayamos dando más adelante más formalidad, más seriedad, más... Que hacer eventos más bonitos, ¿no? Que realmente llegues a una final, se llegue a una final y los muchachos se diviertan. En la categoría mayor el campeón fue Tigres Estehuapco, que comanda a José Antonio Pastrana, y el subcampeón, el Deportivo. En la mayor B, Pura Banda se consagró y ascendió, mientras Revolución se quedó con el segundo sitio. En la superior mayor, Estehuapco Oro consiguió el primer lugar después de vencer a Gamesa Quaker, y en la categoría femenil, de igual forma Estehuapco Oro venció a Club Prepa. En la categoría de Veranos Deportivo, Pueblo Nuevo se consagró y dejó en la segunda posición a Hidalgo. El coordinador de la Liga mencionó que actualmente tienen a 128 equipos, en todas las categorías, que hasta el momento tienen más de 50 años de vida y la de mayor tradición. Finalmente se anunció que los equipos interesados en participar pueden acudir a las oficinas ubicadas en la Colonia Unión o a través de su página de Facebook, El Mejor Fútbol de Oaxaca. Con imágenes de Val Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo.